Sigue sumando triunfos. La pulseadora vecina del Cantón de Osa Rosa Baltodano logró el primer lugar en derecha y el segundo en brazo izquierdo en un campeonato que se realizó en Suiza. Fue el segundo torneo en el que participó la TICA en su paso por Alemania, donde tuvo un entrenamiento estricto con miras a los objetivos personales que se ha trazado en el deporte de lucha de brazo, así lo informó la Federación Costarricense de Pulsos. Y es que esa atleta destaca en su paso por Europa, ya que en agosto se coronó campeona con ambos brazos en el torneo europeo realizado en Suiza. La costarricense participó en el equipo Club Baden-Bissom de Alemania. Ella es seleccionada nacional de Costa Rica y representante femenina en el mundial. Baltodano trabaja en los tribunales de justicia en Golfito y tiene más de 20 años de laborar en esa institución.